Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Hola chicos, hoy estamos por aquí para ver el partidazo entre Alter Ego y el equipo de Geek Slate Que la verdad es uno de los que más me está gustando esta temporada Por cierto me voy a cambiar el overlay y la cámara para que se vea el draft al completo, vale, me coloco por aquí arriba Pero el equipo de Geek Slate, o sea, el nuevo Geek Fam Es un equipo que me está ilusionando bastante Y que me está recordando mucho mucho al Alter Ego Antes de saltar al... antes de saltar a la fama, ¿no? Digamos antes de saltar al... al siguiente nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad me recuerda mucho este... este Geek Fam Al anterior... al Alter Ego que consiguió... que consiguió posicionarse en las posiciones Bueno, de hecho, mira, la predicción de la audiencia es un 40% para... para Geek Slate Y un 60% para Alter Ego Así que la propia audiencia también, ojito, que ya a Alter Ego lo están considerando más flojito Y al nuevo Geek Slate lo están viendo lo suficientemente fuerte como para ganar a estos equipos Que, bueno, ya con las 11 temporadas de... de MPL que llevamos Se les está considera... se les considera ya... históricos, entre comillas, ¿no? O grandes... o grandes gods de esta liga Pues bueno, chicos Eh... nada más, yo creo que la cosa está... bastante, bastante interesante Tengo muchas ganas de ver a este Geek Slate que tiene pinta de que... va a callar muchas bocas esta temporada Eh... ya se le veía en anteriores temporadas con otros jugadores que ya hacían cositas Pero esta temporada les estoy viendo con... con capacidades de poder llegar bastante lejos en los playoffs Así que, bueno... comienza la partida, chicos Comienza el... Alter Ego VS Geek Slate Y que tengo tantas ganas de ver... bueno, por cierto, Luke casi se muere Ahí arriba, espérate, Udl se tira con todo a punto de matar a Luke Casi lo consigue, pero no le funciona Al menos... sí, el Flicker se lo ha gastado, esto es un problema Bueno... eh... vamos a ver Valoisky Que por cierto, Valoisky... Valoisky que está siendo... Valoisky que está siendo... bastante duro en las partidas que lo estamos viendo Está siendo un auténtico god Y bueno, tenemos por aquí a... a Nino, por cierto Que este es nuevo... este es nuevo... este es nuevo en Alter Ego Eh... es nuevo... nuevo jugador Es uno que estaba... metido en... no sé, que estaba de reserva Para el que no lo sepa, hay más jugadores dentro de Alter Ego Pero... eh... evidentemente no se le ve Por cierto, Razzy lo seguimos teniendo ahí Y esas cosas... Celiboy sigue igual Udl sigue igual, Pai sigue igual Que por cierto, bueno... Pai evidentemente... Pai es el capitán del equipo Para el que no lo sepa, el capitán actual de Alter Ego Es ahora mismo Pai, ¿vale? Es Pai el capitán actual de Alter Ego Y bueno... Vamos a ver... Que cositas tenemos por aquí Yana QT, uff... Yana QT Yana QT Y... es uno de los que a mí me llama mucho la atención Para ser uno de los... junglas Que más puedan... Que más puedan... Eh... explotar esta temporada Yana QT me da sensaciones de que puede llegar a ser ¡Esperate! ¡Comienza la torta de la Tuga! ¡Se viene a muriendo! ¡A malos de Amor! ¡Esperate! ¡Que en el momento no cae nadie! Luke con muy poca vida Intenta meter la primera No le deja Le mete todo el estúpido Para que no pueda hacerlo Celiboy termina muerto Yana QT termina sacando la kill Luke a punto de morir Luke termina sacando la kill Se va a escapar Y termina siendo un 0-2 A favor del equipo de Geek Slade Que además se lleva la tortuga Y... 1.100 de oro ¡Puf! Mira que lo estaba diciendo Mira que justo estaba hablando de eso Chicos, Geek Slade me recuerda mucho Al alter ego Que pasó de ser Equipo que no clasificaba Ni para playoffs A ser equipo Que le hacía frente a RRQ Que tiene la final histórica De Mobile Legends Esa final histórica Tan god que todos Hemos visto Kadira también Tiene pinta A ver Evidentemente si me pones a Kadira Y a Brans Personalmente me gusta Me gusta más Brans Evidentemente Evidentemente Además está Nebos Mi equipito Pero claro Me gusta más Brans Pero aquí hay cosillas Aquí hay cosillas chicos Aquí hay cosillas Y creo que Es otro que puede despuntar Muchísimo Kadira Bueno Vamos a ver YanaQteam Que se va a hacer su Su buff azul Bueno Segundo buff Porque parece que ha robado el buffo No sé en qué momento Pero ha robado el buffo azul Del equipo de De alter ego Pues nada más Vamos a ver Va a rotar hacia abajo Celiboy Que va con ese panda Agresivo Joder Ver a Celiboy con un Akai Después de 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 ver a su legendario Harley De ver a sus Legendarios asesinos Hayabusa también lo manejaba Tremendamente God Y era verlo con Con no sé Con un Con un Con una Akai Partida así Partida también Me es muy raro Me es tremendamente raro Pero bueno Vamos a ver De momento Eh 0-2 1500 de oro Que le saca Al equipo de Kike Slade Un poquito de ventaja No Muy grande Ventaja O sea Es una ventaja totalmente peleable Pero bueno Ojito Ni no pilla el agua de ella De corrosión A Boy Acaba de conseguir ya La varita De la reina de hielo Y vamos a ver como la En plan Ojito Se mete Así que Ojalá Enganchar Valoski A Celiboy Que lo deja muy tocado Vamos a ver A Boy Que lo tenía reventado Espérate Udil Termina sacando Finalmente esa tortuga Valoski Se puede terminar muriendo Se termina muriendo Celiboy Que puede morirse A manos de Luke Luke entra con todo Pai Que lo de me sacara Aquí sobre el pollo Vamos a ver Que más puede caer Udil tocadísimo Está enganchado Termina cayendo manos De Luke Y se voltó a tomar parte De Yana Cutie Pai Que intenta enganchar Hacer algo Pero no puede Le mete la pasiva En todo el pecho Pero no es suficiente Para sacar kills Y el equipo De Geek Slade Que sigue manteniendo Su ventaja A pesar de que El objetivo neutral Ha caído en manos Del equipo de Alter Ego Pero La cosa Se ha quedado Se ha quedado Un poco dura ¿No? Bueno Yana Yana Cutie Yana Cutie está muerto Yana Cutie Que lo Hostia Rassi Vaya cagada Rassi El muro Tú Se le has puesto El muro A favor de él Bueno De hecho Geek Slade Ha aprovechado Esta escaramuza Para poder golpear A Río A Platero La última Y va a los Que la última Y puede ser buena Termina reventando Pai Dios Dios Bueno Eh No sé Me da la sensación De que Alter Ego Ha perdido demasiado tiempo Intentando cazar A Yana Cutie En ese buffo rojo Y es más La torre Ojito Buenísimo el combo Con Rassi Shandown Que se marca Nino Sobre Luke Bueno Un Shandown Bastante relevante Revienta la torre Pero a su vez Geek Slade También revienta La torre de arriba Pero bueno Ha conseguido reducir En casi 1000 de oro La distancia Alter Ego Respecto a Geek Slade Y de momento Parece que van bastante bien Eh Vamos a ver Hacha Sangrienta Que se pilla El Luke Por ahí Para pelear Yana Cutie Que va a hacer De lo suyo En medio Bueno Nino Que se acaba de pillar El bastón El bastón dorado Va con un 2 a 0 Ojito Cuidado Con Con el nuevo jugador Del equipo De 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 Alter Ego Cuidadito Que va con un 2 a 0 Y Y bastante bien Eh Bueno Pues bueno Llegó el momento Otra tortuga más Tercera tortuga A ver Como termina saliendo La jugada Rassi Que va a intentar Entrar por la espada Es el momento clave Va a intentar Entrar al Pai Para alejarlos Cuidadito Valoisky Que se meta Por Udy Casi lo mata Tiene la ulti Deliboy Buenísima Para sacar Esa tortuga Los echan todos Hacia atrás Rassi Que lo pueden haber cazado Dino Que se mete Y pega un salto Y termina Sacando la tortuga El equipo de Alter Ego Y Pues eso Se saca la tortuga Y no muere nadie Así que 2000 DQ Bueno Udy la ha estado Ahí a punto de Udy la ha estado A punto de morir Pero bueno Vamos a ver Intenta Va a intentar Golpear a Rassi Podría ser Le golpea Que si Que ping Que pam Van a intentar Asediar la torre Le mete Todo el Town Valoisky Que lo va a intentar Pillar Putazo que le pega Pero finalmente Le aquí es para Cadira Rassi Que se puede morir Torre destruida Town Que le cae Y termina siendo Kill para Yana Cutie Sacan la torre Dos kills Y se vuelven a colocar Por delante En distancia de oro Se tienen que dejar De por ahí Los jugadores De Alter Ego Mete con todo Ahí Lug Le tira la ultimate Evidentemente Tiene un cooldown Tan bajo La ultimate De Lapu Que bueno Pues la tiras Y ya está Son 15 Entre 15 y 20 segundos Aproximadamente Creo O le aumentaron El cooldown No se si a 24 Puede ser O un rango De 20 y 24 No lo acuerdo exactamente Pero vaya En cualquiera de los casos Menos de 25 segundos Os aseguro Que tarda En recuperar La ultimate Además Si tened en cuenta De que cuando pilla Golpe de cazador Y dominancia Evidentemente Pues tiene mucho más rápido Ese Esa ultimate ¿No? Bueno Udris se ha de pillar El codice Vamos a ver Como lo puede emplear Aquí está Valoisky Valoisky Metido en el busto Que ha de pillar A Celiboy Buenísima Le fuerza En la ultimate Bueno Si llega a entrar bien La cadena de CC Por parte de Luke Y le consigue meter la primera Y dejarlo clavado en el sitio A A Celiboy Ahí si lo matan Pero bueno En cualquier caso Es bueno el intento Y sigue manteniendo La estancia de oro Así que pues bien Nada más Nino Que sigue por aquí Dando vueltas Digamos que es Entre comillas El rookie Es La esperanza Un poco Del equipo De alter ego Porque por otro lado Udil 0-1 Rashi 0-1 Pai 1-2 El único que va Más o menos Es Nino Ojito a Boy Que acaba de pillarse Ya la varita brillante Así que tiene ya Varita brillante Y varita de la reina de hielo Por lo cual A Boy va a ser Un Slow Asquerosísimo Eh Sin duda alguna Vamos a ver Van a golpear con todo Celiboy 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 Le intentan meter Dios Rashi Rashi perrón Los dos sabemos Que tú puedes meter Un muro mucho mejor que ese Para bloquear el El Lord Pero bueno O sea Imagino que lo que quieres Restartear el Lord Mira ya está ¿Ves? Así ya está Sencillo Pero joder Rashi El primer muro Ha sido un poco Ha sido un poco Meque meque Pues bueno Van a volver a Reiniciar el Lord Se van a querer Posicionar Quieren buscar El mejor Posicionamiento Para entrar a Satinfat Yana QT se acaba De pillar La armadura antigua Rashi que tiene pinta De haberles visto No sé si les ha visto Pero bueno Obviamente para nosotros Que tenemos la vista General ojito Pilla a Rashi Van a tirar Todo por él Termina Tirando el flick Tienen que tirar En el ocultar Los chicos De Geek Slade Para intentar evitar La entrada de Pai De Celiboy Que consigue hacerlo Muy bien Tiene al flick Perfecto No les funciona Demasiado bien La jugada Termina cayendo Una torreta Pai Que puede estar Todaísima Pai Tiene muerto El equipo de alter ego Que tiene que correr Desesperadamente Para evitar su muerte Ahora mismo son 5 contra 4 No les conviene Se pilla por ahí Cadira El rugido maléfico Porque ahora va a tener Penetración Y no solamente De armadura Se tira con todo Luke hacia adelante Pero si hace Ahora ha tirado La última Y la vuelve a tirar De nuevo Rashi Que va a intentar entrar Baja mucho la vida Entra con todo Rashi Para quien va a ser el Lord ¡Mira ha sido para Celiboy! Alter ego roba El Lord Celiboy Que tiene que escapar Termina muriendo Cadira En esta jugada Y Celiboy Que le vuelve a dar La vuelta De la vuelta Al objetivo neutral A este Lord Y que termina siendo Pues muy favorable Para alter ego Además que la torre de arriba Termina cayendo A favor de alter ego También Dios Pues Se viene la remontada ¿No? Udil también consigue Equilibrar su marcador De kills Se queda con el 1 a 1 Cero Y pues Perfecto La verdad es que Genial Le sale muy bien La jugada alter ego Y vuelve Y vuelve A equilibrarse la cosa De hecho es más Ahora puede aprovechar El equipo de alter ego Para volver a recuperar Esa distancia En oro Que habían Sacado antes Pues bueno De hecho Ahora mismo Se acaban de poner Por delante en oro Le toca aquí Que es late Defender Como si no hubiera Un mañana Ojo Que va a entrar Rashi A punto de pillar a Luke No termina saliendo Pero Era bueno El intento Armadura antigua Que se acaba de pillar Celiboy Evidentemente Para los tronchacos Que pega El Ozuna ese Vamos a ver La torre de la tier 2 De medio De medio De medio De medio Debería caer Y pues vamos a ver Si consiguen sacar Una inhibidora Que no deberían De sacar No deberían De sacar Inhibidora El equipo de Geek Slate Tiene suficientes Herramientas Para poder defenderse Tira la ultimate Ojo Se la ha copiado A Boy La tira Udil Realmente Parecía que era Boy Pero no Es Udil el que tiraba La ultimate Para intentar Cazar O quizás Meter la presión A los jugadores Del equipo De Geek Slate Pero no funcionaba Y como os decía Es muy difícil Que consigan Sacar una inhibidora Celiboy 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 Termina llevándose El buffo azul Cuidado Que el panda Que había empezado Manso Comienza a ponerse Agresivo Udil cada vez Está consiguiendo Escalar más Nino Déjame ver Que lleva Nino Huele de corrosión Vale, vale Tiene ya la trinidad De ítems De hecho se ha pillado Las botas A reducción De daño mágico Y bueno La verdad es que Bastante bien Y luego lleva Lleva también Las placas Para Oh Balovsky 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 Que puede intentar entrar Luke Ojito Que pueden pillar A Luke Tira la última Celiboy Parecía buena Pero finalmente No enganchaban a nadie Ojito Que acaban de pillar Arras Y termina Muriendo Semanas de cadira Entran con todo Está con uno menos El equipo de Alterago Termina matando a Boy Por el lateral Pero doble kill Para Cadira Se van a pegar Es un 4 contra 3 Le saldría muy desfavorable A los chicos de Alterago Tienen que escapar Pais Echa hacia atrás Udil lo mismo Nino Que tiene que hacer rápidamente El buffo azul Para evitar Que los chicos de Geek Slade Puedan llegar a robárselo Pero lo que van a pretender Es sacarse esta torre Celiboy Que se va a quedar Durante 17 16 15 segundos Fuera Va a aparecer el lore No creo que lo vayan a iniciar No creo que lo quieran rushear Y Van A optar Por limpiar las oleadas Y la ventaja Que había pillado Alterago Ahora se vuelve Se vuelve a poner a favor Del equipo de Geek Slade Y no olvidemos Que Yana QT Sigue vivo Va a intentar Bueno parecía Yo digo No lo va a intentar rushear Así mis cojones Aquí está rusheándolo Pero va a ser Lore para el equipo De Geek Slade Se acaba de morir Balowski Va a intentar Chasear por ahí Con todo Nino No lo consigue Y finalmente Una kill Pero el equipo de Geek Slade Se va a llevar el lore Y vamos a ver Si son capaces De frisearlo correctamente Y Utilizarlo bien Bueno Nino El rookie Que Que bueno Que lo vamos a tener aquí Con el gold lead Así que bueno Felicidades Nino Te veo Te veo más duro Que un dano Nino Porque joder Para debutar Y llevarte La ventaja de oro Por completo De ambos equipos Es el top 1 De oro Pasan cositas ¿No? Pues bueno Vamos a ver Si Nino Es capaz De 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 Demostrar algo más De conseguir reventar Ahí que Slade De conseguir la remontada Sería muy épico Imagínate debutar Y conseguir Y conseguir ganar ¿No? O sea Es complicado Pero Bueno Bueno vamos a ver La oleada Se está acumulando arriba Intenta meter el muro Rassi A ver Con pérate la última Y de la voy Que debía ser muy buena La enganchada Intenta hacer Y voy echarlo hacia atrás Rassi tocadísimo Se termina alargando Pai Que va a entrar Con todo Nino Tocadísimo Nino Termina muerto A manos de Luke Luke termina muriendo Pero Dengua Se ha llevado Al tirador enemigo Se van a quedar Sin tirador Para poder limpiar Las oleadas Le cae La inhibidora de en medio Le puede caer también La inhibidora No la inhibidora de arriba Ya ha quedado hace un ratito Va a sacar el vomito Vale a golpear con todo Vale a intentar asediar Se mete con todo Y el taute es buenísimo Termina matando a Celiboy Tiene que aguantar Pai Termina muerto El capitán del equipo De alterador Rassi que intenta aguantar Solo que tiene que golpear A Lexus Rassi termina muerto Se queda solo Udil Tiene la cachiporra Pero es GG Para los chicos De Geek Slade Que vienen Tremendamente Fuertes Vienen Tremendamente Fuertes Os lo estaba diciendo Chicos Muy tu cuidado Con Geek Slade Son un equipo Totalmente Nuevo Yana QT Ya le ha metido Un susto A equipos como RRQ A equipos Como A quien más Creo que fue a Bigetron También que le metió Yana QT Y bueno Pues Aquí lo tenemos Chicos Cuidadito Con Geek Slade Que de momento Le está plantando cara Le ha plantado cara A los equipos más Tochos históricos De la liga Y tienen pinta Me da la sensación De que van a ser El alter ego De esta temporada Pues nada chicos Pasamos al game Número 2 Si estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Alter ego Y Geek Slade Equipo que de momento Tiene pinta De poder llegar a ser Equipo Revelación De la temporada Aunque bueno También hay que decirlo Nino ha jugado Bastante God Por cierto Arlott Ya se puede jugar Y Está baneado Desde luego Está baneado Míralo Ahí lo tienes Fanny baneada Farmix baneado Cositas Bueno por cierto Le han quitado El Brody A Kadeira Le han quitado La Beatrix También Y bueno Pam 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 A Boy Que Lo tenemos por aquí Bueno Van a llevar casi La misma composición De hecho Bueno le han baneado One One Han baneado También a Joy A Fasha Que no la quieren ver En manos de De Udil Que es muy peligroso Con ella Le han quitado También a A Yuzon A Pai Y también le han quitado El Teriz A Pai Le han quitado dos A Pai Bueno evidentemente Porque solamente quedan Los picks de esas composiciones A menos que Te vayas a llevar un Grok A A la línea de experiencia Digamos Bueno Kadita Que va a ser Roam Evidentemente Y vamos a tener A un Glu Va a ser Kadita para Rashi Y va a ser Glu Para 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 A Pai Así que bueno Creo que no le han quitado Todas las herramientas Me gusta mucho la composición De Alter Ego En esta partida La verdad Y vamos a ver Cuál será el último pick Por parte del equipo De Geek Slade Para Para Kadira Y veremos como Como sorprendo Porque claro Brody fuera Beatrix fuera Eh Carrey ya no la puedes coger Eh Te queda Cloud Y Harith O Tirar alguna cosa así A menos que se saque A menos que se saque Algo totalmente nuevo O Tiras un Cloud O O una Melisa También Joder coño Se había olvidado Cierto Melisa Melisa Coño Se lo había Se lo había olvidado Se lo había pasado por completo La Melisa Pues bueno Eso Melisa Melisa también Melisa la que te erisa Y Pues nada Aquí tenemos a Joder Tenemos aquí a La hinchadita de Geek Slade No coño Que también tienen Sus aficionados Joder Tienen ahí a su gente Ahí apoyándoles Ahí Que no faltan Pues bueno Nada más De momento Comienza El partido Samsung Galaxy Patrocinando Por cierto Y va a comenzar El partido Entre Alter Ego Y Geek Slade Partido que podría mandar Alte Ego Con un 2 a 0 Y Podría colocar Alte Ego Si consigue el 2 a 0 Sobre el Alter Ego Podría esto ya significar Un cambio de era Sinceramente Podría significarlo Ya que Tendríamos a un Geek Slade Muy duro Y con ganas Y con ganas Y con capacidad O sea Si le ganas al Alter Ego Ya te puedes ir a Pelear tranquilamente Aunque ya lo han demostrado Contra Los clubs que ahora mismo Están liderando Que son Podríamos decir que ahora mismo Los que están liderando Serían Onik Y Onik Y RQ y Evo Aunque RQ y Evo Están muy parejos Aunque el último partido Lo ganó RQ Están tremendamente parejos Pero bueno Ahí se pueden equiparar ¿No? En definitiva GenaQT Que comienza En el buff azul También comienza En el buff azul ¡Hostia! ¡Que es el! ¡Y voy con el Grok Jungla! ¡Hostia! ¡Que es el Grok Jungla! ¡No había caído! ¡Coño! ¿Es verdad? ¡Caro! ¡Coño! ¡Es verdad! ¡No había caído! ¡La puta madre! ¡Es verdad! ¡No había caído! Cierto, cierto ¡No había caído! ¡Eh! ¡No había caído! Luego lo pensaba Y he dicho Bueno, por cierto Mira ahí Promoción para Jujutsu Kaisen Mega para el pecho Pero La puta madre No había caído Es verdad Digo El Grok tal Línea de experiencia Pero luego cuando Claro, cogió Rassi A la Kadita Dicho Eh, claro Kadita Ruan Y me ha salido de primera Porque he dicho Obviamente no la vas a mandar a mí Y no vas a mandar a Valentina de Ruan Pero claro He dicho Kadita Ruan Pero claro Lo que no me ha dado por pensar es Claro, si tienes a un glue Y lo tienes que mandar Sí o sí A A Línea de experiencia O es el Grok Jungla O es el Grok Jungla Y Joder No había fijado de verdad He estado lento He estado lento Chicos Mea culpa Me he estado lento Celiboy que quiere entrar Quiere entrar Quiere entrar Palazzo que le pega Luke Puede meterle la ultimate Podría ser buena Casi Solamente le fuerzan El flicker Y Esto que termina siendo Eh Bueno Quemarle recursos A A Luke Para evitar que pueda entrar Ahora Por cierto Nino sufriendo mucho Contra Esa Melissa de Kadira Y vamos a ver Como Como cae Este Este objetivo neutral Esa tortuga Espérate Que pueden haber cazado a Pai Intentan pillar a Pai Pai Que se mete en el cuerpo De Yana QT Lo quiere sacar hacia afuera Quiere ganar El máximo de tiempo posible Pero Yana QT Debería poder meterse Ojito Cuadratos de la muerte Para ambos jugadores Termina siendo Para Aboy Esta tortuga Que se lleva el equipo Vamos a ver Primera sangre Para Valoisky Pero Aboy Termina haciendo Maravillas Geek Slade Se lleva la tortuga Y además Primera kill Además Primera kill Por lo cual Eh Esto se le complica Un poco Alter ego Con este Grok jungla Totalmente inesperado Tendría que decirlo Y pues nada Eh Solamente Hostia Solamente hay un Solamente hay una Solamente hay una persona Que le mete Predicción a alter ego Hombre Tampoco es para eso Que alter ego Que alter ego es alter ego Eh Mucho cuidadito Ojito Así que puede meterle El combo A cadira Le mete Le petrifican Lo explota A cadira Que termina muerto Y esto que podría ser Muy bueno Para aprovechar Nino Para meter presión Sacar oro Le ayuda un poquito Le mete habilidades Para que pueda limpiar Más rápido Se lo limpia Perfectamente La wave Va a aparecer Ya en a cutie Tienen que tener cuidado Con el mismo Que les pueda meter un town Que les pueda hacer algo La Obviamente El cangrejo Lo vas a vender No te vas a pelear Por el cangrejito Y nada Aquí que es late Que bueno Sigue manteniendo Ventaja de oro Udil 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 Le va a golpear Celiboy Que pega a la primera Le mete el cuadrilato De la muerte A boy 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 Mete la primera Para poder escapar Mete la retribución Para salir de la jugada Y esto que termina siendo Eh Bueno Scatel para Celiboy Y se termina Se termina pirando Bueno de momento Tenemos al Grok Sufriendo bastante Celiboy Con 1900 de oro Gena QT con 2100 A ver la diferencia de oro Son 200 solamente Es algo Que bueno No pasa absolutamente nada Pero sigue siendo Que el conjunto Que que es late Saca 1000 de oro A empezar con todo Celiboy Buenísima Buenísima La estampada de celiboy Contra el muro Para dejar Stuneado A boy Que estaba Pegadito al muro Recordad que si estáis Pegaditos al muro Y el Grok Pega en el muro Stunea a todos los cercanos No lo olvidéis Chicos Nunca lo olvidéis Pues bueno Ahora mismo están en un checkpoint Eh A boy Que todavía no ha aparecido Quieren pelear Quieren pelear Para quien es esto Termina siendo para Gena QT Pero está en un 5 contra 4 Puede ser favorable Para los chicos de Alter Ego Que se puede meter con todo Pai que está en el cuerpo De Gena QT Se lo intenta alejar Luke que intenta entrar con todo No golpea finalmente La última idea boy Que va a llegar Puede matar a Pai Pai explota Con ese glusito Pero Vamos con el 2 a 2 Y bueno Sigue siendo que las tortugas No las consigue Pero bueno Al menos algo es algo Y vas con un 2 a 2 Valoisky Que intenta meter ahí cabra No lo consigue del todo También ha sacado el buffo azul Y Y eso Ahí termina la cosa Por cierto Lleva los emblemas De jungla Celiboy De reducción de cooldown En velocidad de ataque Ok Ojo la entrada Puede ser buenísima Valoisky A punto de morirse La ultimate Era muy buena Por parte de Rassi Pero prefiere tirar la ultimate Y largarse Para no jugársela A ver Le podría haber metido La segunda parte de la ultimate Pero Es jugártela mucho Y luego Si te viene alguien más De ahí no puedes salir Te puede salir muy mal Así que Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien La verdad Rassi Bueno vamos a ver Yana QT Que va a intentar robar Este buffo rojo Se mete en el cuerpo Yana QT Van a ir todos Literalmente A reventarlo Le mete el muro delante Pega el town Sobre Udil Udil Que le intenta golpear Luke No lo consigue Va a aparecer Rassi Rassi Oro hasta que llegue Esta tortuga Pero es muy buena Y jugueto con Rassi Y jugueto con Rassi Con esta Kadita Roam Que lleva un 3 a 0 Brutal Lleva un 3 a 0 Increíble Y nada De momento Pues perfecto La verdad Perfecto Todo Vamos a ver La tortuga La tortuga Para quien es Este liposie Tiene que echar atrás Tiene que evitar Los stun Van a vender Venden la tortuga Venden la tortuga Prefieren que se la queden Los chicos de Geek Slate Ojito Nino Que abajo saca la torre Así que Te sale Pues bueno Una por otra Van a reducir La distancia de oro Que han ganado Con esa tortuga Rápidamente Con este objetivo Con este objetivo Prioritario Eh Cadera Cadera Que le pueden meter Ahí Bueno Cadera Realmente tiene cobertura Por parte de Maloisky Y nada Eh Te 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 Diferencia de oro 1400 Es una distancia de oro La verdad Bastante asumible Por parte de Alter Ego Es una distancia Muy asumible Vamos a ver Maloisky Por cierto Ya la QT se acaba de pillar El Atenea Vamos a ver Bueno limpia por aquí Rápidamente Celi Voy Que Ey 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 Quiere entrarle con todo Tira la ultimate Para evitar que les caiga Espérate Buenísima la entrada Me pate Buenísima Celi Voy Termina matando al Luke Se muere Maloisky A manos de Udil Buenísima la contrarrespuesta Por parte del equipo De Alter Ego Que ahora si que si Se colocan 4 kills Por encima De Geek Slade Luke y Maloisky Se pasaban de vergas Y terminan pagando El precio Joder Rassi Rassi se está sacando La tulanga En esta partida Rassi se está sacando La tulanga En esta partida Con esa cadita De manera Increíble Que es una cadita Ramm No lo olvidéis Es una cadita Ramm Pero se está sacando La tulanga De manera increíble Está metiendo Unos combos De locos Y cuidado Que pueden ir a por Luke Le van a intentar Meter Bueno tira la ultimate No consigue Reventar a nadie Pero vamos a ver Nino que deja La torre Tremendamente tocada La tira 2 Tremendamente tocada Y bueno Les mete el muro Delante Para evitar Que les puedan Chasear Pero Se llega a pillar Bien Con esa ultimate Ahí Celiboy Hubiera sido Kill y torre Que hubiera sido Más importante Bueno intenta responder Reventando la torre De en medio Pai que termina Muriendo Si no puede hacer Nada 0-3 Que de momento va Pai Se acaba de pillar La varita de brillante Le intenta reventar Abo y tira La Bueno El purificar Mejor dicho Para evitar su muerte Le van a entrar Con toda Rassi Se puede morir Rassi Consigue evitar Rassi Pero espérate Que aparece Nino 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 Le mete el noca Perfecto Rassi Para ganar tiempo Mata Nino A Luke Madre mía Como viene Nino Como viene el rookie Del equipo de alter ego Ahora mismo están Con ventaja de jugadores Se meten con toda Por Kadira Termina muerto Celiboy Para quien es El lord Termina siendo Para Geek Slade Y el QT Termina reventando Nino Que intenta reventar Termina matando A Kadira Pero La racha Se la corta Abo y se lleva El shutdown Seguir manteniendo Su ventaja Por parte del equipo De Geek Slade Sobre alter ego Rassi Que se va a pillar Esa glowing wand Esa varita Del genio Que se pilla Rassi Y que vamos a ver Pero al momento Vemos a un pai Que Si que es cierto Que le ha tocado Ir weak side Las cosas como son Cuando te toca ir weak side Pues Tienes que ir weak side Y te va a tocar Ir por detrás Por eso mismo lleva Los emblemas de oro Sabe también perfectamente Que Va a ir por detrás Que le toque jugar El weak side Y pues eso es lo que pasa Eh Valoisky Que acaba de pillarse El chaleco De fuerza bruta Pero nada Yo creo que Ahora mismo Las esperanzas son Celiboy Y bueno Espérate No Celiboy No Celiboy Celiboy Está muerto Celiboy Que acabo de decir No Zinu y Rassi Son la esperanza Rassi se tira con todo Tira la ultima Y no consigue pillar a nadie Valoisky termina muerto Por meterse hasta la cocina Ojito en lock up Es bueno para levantar Por los aires A Luke Se termina echando atrás Rassi a punto de morirse Consigue salvar su vida Cuadrilato de la muerte Por parte de Aboy Para intentar Eh Favorecer ese push Por parte del Lord Le van a golpear con todo A Pai Udil Que le termina metiendo El town Desde luego Vamos a ver El Lord Que termina reventando Esta inhibidora Van a llegar las oleadas Por abajo Espérate Rassi Que intenta cazar a alguien Pai Que puede haber pillado A Kadira o casi Al menos Celiboy Espérate que se intenta meterle La espalda Buenísima la ultima De JareQ Que no termina impactando Sobre nadie Están llegando las oleadas En medio Por todos lados Celiboy Que tiene que tirar la ultima Para escaparse Se pega al muro Pero no consigue hacer nada Luke termina sacando La kill sobre Celiboy Y esto que pone En una situación Tremendamente dura Al equipo de Alter Ego 9 a 7 Pero Geek Slade Lleva una ventaja De 4.300 de oro De momento No le están saliendo Las cosas en el día de hoy A los chicos de Alter Ego Mete la ultimate Udil Copiada por parte de Aboy No va a poder hacer mucho mal Le mete presión Udil a punto de morirse Cuidado Geek Slade Que puede llevarse la victoria Pero no Van a echarse atrás Van a ser inteligentes Van a esperar al próximo Lord Y a partir de ahí Vamos a ver Si el equipo de Geek Slade El equipo Revelación De esta Temporada Por lo que parece De momento Equipo Revelación De esta temporada Geek Slade Que puede ser Y puede reventar A este Alter Ego Que ha disfrutado Durante mucho tiempo De una posición Bastante dominante En las ligas Más importantes Del mundo Pero parece ser Que ahora mismo Alter Ego Está yendo un poco Más para abajo Vemos a un Celiboy Que no está siendo Muy determinante A Pai El capitán del equipo Bastante desaparecido Con ese glue Si que es cierto Que le ha tocado Como digo Como he dicho antes Le ha tocado jugar De weak side Pero Aunque juegues De weak side No le estoy viendo Demasiado acertado Nino Que parece ser Que pinta más A querer Sacar Ventaja arriba Lo que sea Celiboy Bueno mete el muro ahí Para ver si hay alguien Metido Y nada Ahora mismo Necesita un milagro Alter Ego Celiboy Tiene que demostrar Porque ha sido Tan god Durante tanto tiempo Espérate Uy a punto Piñal a Luke Espérate Piñal a Luke Termina reventando Luke Es un 5 contra 4 Alter Ego Puede hacer magia El cuadrilato de la muerte Vamos a ver Celiboy Termina siendo El lord para el equipo De Geek Slade Pero vamos a ver Si pueden conseguir kills Si consiguen kills Esto le puede ser favorable Pi que está metido en medio Pi, Pi, Pi Ojito Que pueden matar a Valoski Termina matando a Valoski Indirectamente Cadira Porque le ha bajado Mucha vida al compañero Y cuidado Mucho cuidado Ya que con este lord No va a poder hacer nada Geek Slade Tiene a Luke Y a Valoski Muertos Tiempo suficiente Que tiene el equipo De Alter Ego Para reposicionarse Limpiar Y recuperar Bueno lo primero Es limpiar la base Eso desde luego Si no pierden la partida Pero bueno Va a ser un 5 contra 4 Como mucho Favorable a Alter Ego Que si lo aprovecha Bien Alter Ego Van a poder Van a poder Incluso sacar Ventaja De esta jugada En forma de oro Luke Que acaba de llegar Valoski Que apenas está llegando Cuadrilato de la muerte Acaban de pillar a Voy A Voy Si matan a Voy Es muy peligroso La torreta inhibidor De abajo Cogito Que se queda muy tocada Viento naturaleza De Nino Van a poder aguantar Los embistes De cadira Con esa muñequita Vudú Le van a reventar La inhibidora Ojito El cuadrilato de la muerte Por parte del equipo Pérate Que termina muriéndose Finalmente Valoski Es muy buena Por parte de Nino Podrían reventar Al Luke Le va a perseguir Pike Que le puede llevar De atrás Ojito Que termina sacando Pike Dos kills Que termina sacando El equipo De Alter Ego Y que reducen Considerablemente La distancia De oro Cuidado con Alter Ego Que está sin torres Pero ya sabéis Que aunque no tengan torres Siguen siendo tremendamente letales Y Nino Va con un 6-1 En lo alto Nino va con un marcador En lo alto Tremendamente Peligroso Kadira Que sí Que también está pegando Muy fuerte Pero Nino Me está dando mucho miedo Ahora mismo Madre mía Como llega El rookie Del equipo De Alter Ego Callando boquitas Y Y pues nada 13-7 Se reduce Bastante la distancia Respecto a Geek Slade Y vamos a ver Si Geek Slade Es capaz De afianzarse Como Nuevo equipo Revelación De esta temporada Llega por aquí Nino 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 Espérate La cazada Buena sobre Celiboy Pero que le acaba Impactando Le mete el CC Encima Valoisky Se va a meter Delante Pero ya sabéis Que ese grog Puede aguantar Muchísimo CC Vamos a ver Mete a Celiboy Puede matar a Celiboy Se le termina muriendo Celiboy Yana Que le mete Tremenda Putiza Nino Pero vamos a ver Si es suficiente Ojito Le mete las cuchillas No consigue Ganar suficiente tiempo Para seguir sacando Alguna que otra Kill Pai Se mete con Trodo Valoisky Que puede morirse Termina muriendo Valor de Nino Que está golpeando duro Pero Pai Termina muerto El capitán de Alter Ego Termina fuera de la jugada Tienen que ir a limpiar Sus respectivas oleadas Y son 3 contra 4 Vamos a ver Como plantean Este Lord Porque si Geek Slade Lo saca Si Geek Slade Lo saca Puede ser Tremendo A favor De ellos Para poder Cine quitar Esta partida Bien Cranioigno Que se pilla Pai Bueno va a golpear Con todo El Lord Geek Slade Bueno tira hasta La ultimate Yana QT Para asegurarse Tranquilo Para no te lo van a robar Están muy lejos Y bueno Lord mejorado Para el equipo De Geek Slade Que puede Poner El clavo Sobre el ataúd Del equipo De Alter Ego Legendario Que creo que Empieza a hacer falta A ver Rassi juega muy bien La verdad Rassi juega Está jugando muy God Pero Leo Murphy Leo Murphy Ay Dios mío Hostia Le acaba de robar Le ha robado por ahí El Scuttle A ver Que da igual El Scuttle Tampoco Le va a hacer La gran cosa Pero bueno Te la han robado La cara Yana QT Pues bueno Vamos a ver Cómo puede terminar De cerrar Esto El equipo de Alter Ego Que va a tener que hacer La resistencia Al máximo Rassi Como digo Rassi es muy bueno Pero Pero Zelliboy O sea Zelliboy Quiero decir Leo Murphy Es Leo Murphy Vamos a ver Pai Que se mete con todo Quiere aguantar La ultimate Por parte De Aboy A ver si consigue sacar algo Se tienen que echar atrás Rápidamente Llegan con todas las oleadas Aparece Valoisky Valoisky Que puede pillar El ojito La ultimate Zelliboy Es tremendamente buena Para contrarrestar A Valoisky Tienen que echarse atrás Zelliboy Tienen que limpiar Nino golpeando al Lord Ojito Udl Que está pegando por la espada Se puede morir Udl Udl Que tira la cachiporra Para ganar tiempo Está golpeando con todo el nexo Podría caer aquí El equipo de alter ego Pero vamos a ver Termina muriendo Rassi Ojito Doble kill De cadira Sobre Zelliboy Solo tienen que golpear El nexo Y acabar con esta partida Y termina siendo GGG Para Geek Slade 2-0 Sobre el equipo De alter ego 2-0 Sobre el legendario Alter ego Y Geek Slade Que como ya veníamos diciendo Como ya venía comentando Se posiciona Se Se posiciona Como equipo Revelación de la temporada Y a un pasito Muy cerca Geek Slade Se posiciona Pasitos Muy cerca De RRQ Y de EVOS Junto con Bigetron Para pelear El liderato Que bueno El liderato Lo tiene Onikida Y no le baja Ni Dios De momento Pero bueno Geek Slade Que se la lleva Y la victoria Es para Este nuevo equipo Revelación De esta temporada Así que nada más chicos Espero que os haya disfrutado mucho Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción El vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Tenéis por debajo El recuadro rojo Para suscribiros La campaña activa de Youtube O veis Ya que aquí se ha quedado el vídeo Si os vengo a dar un like A los otros vídeos Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!